En el marco de la iniciativa denominada Navidad con Vida, la Universidad del Magdalena inició la campaña de donación de bonos encaminada a alegrar los corazones de los niños y niñas residentes de las comunidades vulnerables de Santa Marta en esta época decembrina que se avecina. En este sentido, la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social convoca a la comunidad estudiantil y a los amarios en general a donar bonos de entre 5 y 20 mil pesos o una cantidad superior a través de consignaciones por PSE para beneficiar a 1.600 niños entre 2 y 10 años de edad, identificados desde la coordinación de los planes de vida y desarrollo comunitario. Si bien cada año recolectamos y entregamos regalos a los niños, queremos que este año sea especial y que toda la comunidad universitaria también se una a este propósito y por eso hemos denominado nuestra campaña Navidad con Vida y lo que buscamos es eso, que todos podamos convidar a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros mismos estudiantes a generar digamos ese gran círculo virtuoso de la solidaridad, buscando eso, que celebremos esta Navidad, también eso, alegrando corazones de niños en condiciones de vulnerabilidad con un regalo. Todos los que digamos realicen esas primeras donaciones recibirán ese souvenir realizado por nuestros niños del Cesar. Para adquirir los bonos pues hemos definido digamos el canal electrónico vía botón PSE pero también las diferentes fundaciones que nos apoyan han establecido digamos algunos puntos para recolectar también los regalos que las personas nos quieran hacer llegar. La campaña que se extenderá hasta el próximo 23 de diciembre pretende incentivar la participación y el apoyo masivo de estudiantes, docentes, egresados, funcionarios, contratistas y proveedores de esta casa de estudios superiores. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.